Bienvenido a Tenovo Resident Evil Siempre me parece que voy a decir más nombre pero al final me quedo corto A ver, pequeño análisis Tenemos, bueno, el balde de pistola, la escopeta, la llave de armadura todavía Una máscara, que me encontré dos del tirón en el vídeo anterior La cinta vamos a dejarla en el baúl Y bueno, de avisar ya desde lo más pronto posible Que quizá el vídeo pues sea más cortito de lo normal O hay alguna zona, alguna parte en la que pues yo me quedé sin hablar Hasta que llegue a un punto de guardado y se acabe el vídeo Estoy jugando a contrarreloj, por así decirlo Voy a tener que ausentarme en cuanto recibo una llamada Pero mientras tanto vamos a hacer algún avance Como por ejemplo ir a poner la maldita máscara que a ver si me ubico ya ahora A ver, ya, vale También tengo que... estuve revisando un poco los vídeos... los dos vídeos anteriores Para estar un poquito más ubicado ahora Y vi lo de la partitura, quiero ir a hacerlo en la partitura esa que hay Que recuerdo que no la pude coger porque... porque fue Porque no tenía espacio Y también en el vídeo anterior encendí así a lo tonto A lo tonto encendí una chimenea Que en un principio estaba apagada y bueno Ponía que... no tenía fuego, no sé qué Probé, no... pensaba... yo creía que no se iba a encender Pero probé a encenderlo con el mechero y efectivamente funcionó Sí que se podía encender, yo no lo sabía Y recuerdo que en una habitación oscura Cris decía que no podía examinar No podía buscar cosas con tan poca luz Así que... me he acordado de eso Y voy a ir en cuanto pueda Voy a volver a ir a ese lugar Y a ver si puedo prenderle luz a una chimenea o alguna mierda Ahora esta es la de... la de la boca La de la boca es... es... No, espérate Ah, no, que lo que he hecho ha sido... ¿Qué he hecho? What the fuck? Espérate Esta Ya te voy a reubicar un poco el micro Porque creo que estoy hablando del agua ¿De eso? No tiene muy buena pinta Bueno, no creo que haya soltado nada, no parece Así que... vamos para arriba otra vez Oh, se me equivoco de botón, tío Ay, en esta zona me queda algo que... Me queda algo por... Mira, ya, lo acabo de ver Mira Ah, primera Vale, de la escopeta Vale A ver, ahora si quiero mirarle la partitura No te digo yo que siempre me equivoco Por aquí llego... Por aquí voy bien Lo único que... Que quiero llegar al baúl Me parece... Era por este... Por este lado, ¿no? La habitación es oscura Joder Ahora estoy dudando Espero que sí ¡Ah! Ah, no, vale Es el zombi ese que está atrapado Jaja Pringao Ahí te quedas Ostras Y por aquí me salieron... 40 zombis Por cierto, me dio rabia El vídeo anterior Que se quedó sin comentar Por un fallo mío Que no le... No encendí el micrófono No fue otro ¡Ah! ¡Que viene el perro! ¡Uy, uy, uy, uy! Se me olvidó de encender el micrófono Antes de ponerme a jugar Y pues mira No me di cuenta Hasta que ya terminé Me dio rabia Porque estuvo muy bien el vídeo ese Me gustó mucho como salió ¡Hostias! Me pegó un par de sustos Con la gentuza esta Creo que fue, de hecho Los que salen de la ventana Que rápido se ha muerto ¡Joder! ¡Hostias! Bueno, están en panetes Quizás si paso por el lado Bueno, por el lado no Entre medias Espérate No me estaré pasando de puerta, ¿verdad? No ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la cámara de mierda, tío! ¡Puta cámara! ¡Oh! ¡Cago en todo, señor! ¡Puta cámara! ¡O puta falta de costumbre! ¡Ambas dos! Al baúl se ha ido por aquí Por cierto, también tengo que hacer revisión Revisión, revisión, revisión De De puertas Voy a dejar aquí La munición de la escopeta esta Y de hecho Incluso me atrevería a dejar ¡Ish! No sé, no sé, no sé, no sé No, la voy a dejar así También he leído por ahí Que algunos modders Como se les llama Han quitado Han conseguido Que el juego Funcione con normalidad Pero Sin La animación esa De las puertas Que Hombre No sé Según se mire A mí es que eso me parece Me parece absurdo Tío, quitarle Las animaciones de las puertas A este juego Con Con lo que fue Con cómo fue en su tiempo Que Vamos Es una Es una marca de agua Ya de De la saga Por lo menos en un principio ¡Ay! Estoy más perdido que un pedo Estoy más perdido que un pedo ahora Vale ¡Eh! No, no, vale, vale Ya, ya, ya Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Vale Ya Sí que era en este En el ala este Sí Lo que pasa Que he ido por el lado erróneo Tengo que ir por ahí Cruzar la U esta El pasillo esta En forma de U Aquí Aquí Y aquí Hay una Puerta A la izquierda Creo Ya, ya sé Que ya está muerto Quiero pasar Aquí Aquí sí que tiene que estar La puerta a la izquierda Hostias Es de los que corren ¿Verdad? No No me lo voy a jugar demasiado ¡Lol! De un tiro solo Laika Pro Guay Aquí era Desde luego Yo no he conseguido Nada parecido A una linterna Así que Es un candelabro Vale, ya Ya está El candelabro Lo pasé por alto La primera vez No me imaginaba Que lo podía usar Míralo A la primera cosa Cago en la puta madre Las vueltas que pegué ¡Oh! Esto yo no sabía que estaba aquí Ah, aquí fue donde Chris decía que estaba De mosquera oscuro Para examinar o algo Ah, y esta partitura Va Combinada con la que hay Donde el piano ¿Verdad? O algo Pues nada Ya sé a donde Ya tengo un objetivo A ver No, aquí no me queda nada Por aquí Dentro del armario este No Mesa Cajas No parece A ver el mapa que hice Sí Está en verde O sea que aquí ya No me queda nada Perfecto Ahora debería de ir al baúl otra vez Para Guardar La munición de la escopeta Que si no Me vas a poner Sito tonto Y aún tengo que coger La otra partitura Si es que llego Claro ¿Y eso por dónde era? Creo que Este baúl Lo tengo El baúl de este lado Lo tengo quemado yo creo Al otro no he ido nunca Yo me parece Fue la primera Cuando lo encontré Cuando lo encontré La única vez que fui yo creo Y que le he dado a uso Pero estoy siempre viniendo Al baúl A la este Realmente No sé cuál es Cuál es el más cómodo En cuanto a Accesibilidad O Vuelta que tienes que dar Para llegar al ¿Dónde está? Aquí Pues si acaso Me la voy a jugar Y voy a dejar el cargador Por ahora Aquí Para hacerme otro hueco más Vaya hombre Espérate Joder No me había dado cuenta Espero que con esto sea Suficiente Y no echen falta Ninguna de las municiones No me están poniendo Muchas pegas Pero vamos Que nunca se sabe Vale ahora Donde cipote El piano El piano estaba en el ala oeste En el ala oeste Vale ya Por aquí se puede salir Me gusta mucho esta salida Tío Lo doy directamente Sin pegas Voy al Hall Al salón principal Ese Y de ahí ya Piso arriba Piso abajo Si sigo teniendo la llave Esa de la armadura Es que aún me falta Alguna puerta Por abrir con ella Porque la otra La de la espada La de la espada Se descartó Al instante Cuando Cuando ya no Quedaban puertas Así que si esta No se ha descartado Todavía pues Alguna me he tenido Que dejar Eh Tú tienes unas zarpas Realmente curiosas Amigo Y el piano Creo que esta En la Si En la zona De esa roja Que tengo Que tengo delante mía Hijo de La gran puta Run bitch Oh Es un video impresionante Y aquí Recuerdo que Movía algo ¿No? Ah Esto El armario Era Creo Ah vale Digo Mira esto Como ahora No se puede combinar Y se va a la mierda Vale Y ahora pues Tendré que usarlo Dios Cris No tienes Ni puta De piano ¿Eh? Es mi Cris ¿Estás ok? Rebeca Rebeca Sí Estoy ok No puedo Grifir Para siempre Esto es La sonata de la luna ¿Puedes jugar? Joder Qué nivel Aunque De vez en cuando Se le escapa un poco ¿Qué fue eso? Mi interpretación Es un poco Dejame practicar Un tiempo Pues sí Practica No pierdo nada De hecho Hay que tocarla Bien para que Ocurra algo Si no lo acuerdo mal Pero no te quedes No te quedes No te quedes Oh No 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 Pues nada A ver El mapa que hice El mapa dice Que aquí aún queda algo Pero a lo mejor Es lo que pase Cuando Rebeca toque bien Así que No sé si tengo que esperar Aquí un tiempo O qué Pero yo me voy a ir De mientras A buscar Por este lado Una puertecita Que esté cerrada A ver si descarto Ostras Ya no me acordaba Este cabrón Mierda Está Está vivo todavía Toma Hijo de puta Después de este momento De euforia Voy a dar un poco La vuelta Para llegar a la zona De arriba Es que ahí En el piso De abajo Ahora Voy a poner otra vez El mapa A ver Es que mira Hay tres puertas Ahí que Están en gris O sea que Están abiertas Pero ¿Por qué no he podido acceder? Vale Voy a tener que subir Y luego bajar Por otro lado Ostras Los cuervos Realmente Aún no No me ha atacado Ninguno Pero Yo por si acaso Paso un espacito Me hacía una mierda A una de estas Se les va a ir la olla Y me va a caer Una curiosa Vale Tengo que Hay una puerta Nah Aquí al lado Que viene otro Que viene otro No sé por dónde ¿Por dónde viene el otro? Que hijo de puta No es práctica Aquí hay más Por aquí hay más Encima Tengo que bajar La que está por aquí Ese por lo menos va lento Así que En el baúl Tengo que dejar algo No De hecho Tendría que coger Más bien Bueno Por ahora Creo que puedo aguantar Este zón bien lento Así que Puedo Puedo simplemente Evadirlo Y qué puerta es La que está cerrada aquí En la que tengo enfrente Míralo 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 Tío Míralo Y justo esta Era la última puerta Para abrir ya Me cago en la Ala A dos por culo Cuatro espacios de gratis Ole Avances 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 Como me gusta Cuando estoy haciendo avances Constantemente Oh Una granada ¿Qué se ve eso? Ostras Que hay un zombi ahí Tío Mira la sombra No pasa nada Amigos Lol Me parece que por ahí No voy a pasar Creo que aquí tengo que usar La tapa de bomba Está abierta Bombeo el agua Entonces todo Debería pulsar No sé Rojos Aquí tengo que usar El herbicida Que encontré Aquí tengo que usar El herbicida Creo Dejo de bombear Sí Pero esperate Si bombeo el otro lado ¿Qué pasa? Ostras Hay 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 Cuatro o cinco Hierbas verdes Ahí Bombeo el agua Sí Pues deja bombeando El rojo Que ahora vengo Voy al baúl Voy a coger una cosa Para ver esto Hombre Mira Ahora sí que le voy a dar uso Al baúl De este lado Le vas a Voy a coger también Voy a recargar La escopeta Por si la moja Ostras Cabrón Esperamos más de lejos Ala Da por culo la granada Pero bueno Mirando el lado bueno Su cabeza También va a pegar Un viaje curioso Se va a convertir En chocapic En tres Dos Uno Se sincronizó Con la puerta A ver Aquí está El herbicida Pa' dentro Y Espérate Espérate Mira que hay una Hay Hay un cartucho aquí suelto Pues nada Lo cojo también Esto también Ahora mismo Combinar Ahora hay algo más así Que podría servir Cuchillo de violencia Gema azul Bloque de madera Varias hierbas Bueno Voy a hacer eso Y ya A ver que pasa Un poco más Y me equivoco de puerta Vamos a ver la plantita Si le gusta un poco A ver Esto como va Lo tengo que usar aquí Si Ahí Ahí Que coja colorcito Y ahora vamos a bombear Que yo lo había dejado bombeando Por cierto Pero bueno El rojo Hasta luego Lucas Muchas gracias El herbicida Encima tengo aquí Hierbas verdes Para aburrir Otra máscara Estoy on fire Con las máscaras Oye Máscara sin ojo Será esta Porque no Tiene ahí los huecos Como creo que voy a ir dejando el vídeo ya Por el tiempo que dejé al principio No por otra cosa Voy a coger todas las hierbas que pueda Y me las voy a llevar al baúl Y así ya Las tengo ahí De vida estoy bien No hay falta que usar alguna No sé No la voy a gastar tontamente por si acaso Pero A punto he estado Pues nada Voy al baúl Dejo las cositas Y voy a dejar el vídeo ya Que por lo menos Ha sido un poco más corto De lo normal yo creo Pero Con avances constantes ¿No? ¡Ah! ¡Vamos bich! Madre mía Yo me he dejado como Creo que dos puertas En En ese En esa zona todavía Por explorar Y el zombie El zombie se ha Vamos Ha sido tal la explosión Se ha convertido en chocapit A un nivel Que ha desaparecido hasta el cuerpo Yo creo Vale Vamos a dejar las hierbas Que a lo tonto A lo tonto Tengo un porrón De cosas para curarme Aquí La máscara Se va a venir conmigo Eso está claro Vamos a coger cintas ¡Qué gordito! Me cansa Y tengo que encontrar más Y... Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Parte de Resident Evil ¡Suscríbete al canal!